El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Las bolsas lo han hecho bien en este mes de agosto. Y lo han hecho bien, aunque se ha hablado mucho de la expansión de la cepa delta y cómo esto puede acabar truncando la recuperación económica. Sin embargo, las bolsas han avanzado posiciones. Y lo han hecho por una razón fundamental. Y es que sigue prevaleciendo la idea de que habrá finalmente una fuerte recuperación económica global porque las vacunas van a acabar ganándole la guerra al virus por mucha cepa delta y mucha expansión del coronavirus que se esté viendo en los últimos tiempos. Con esas sensaciones buenas, aunque también les decimos con esas ciertas dudas, arrancamos el mes de septiembre. Un mes que va a estar cargadísimo de cosas importantes. Alemania va a ser protagonista con esas elecciones del 26 de septiembre sobre las que existen ahora muchas dudas. No está tan claro que gane el partido de Angela Merkel y con la entrada en vigor el 20 de septiembre de la reforma del DAX. Además, va a haber importantes reuniones de los bancos centrales, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, del Banco de Inglaterra. Y se van a publicar muchos datos macroeconómicos relevantes empezando por el informe de empleo de agosto que conoceremos el viernes en Estados Unidos. No nos olvidamos tampoco de que el 17 de septiembre tendremos cuádruple hora bruja, vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico y será la tercera del año. Así pues, bienvenidos al arranque del nuevo curso bursátil.